Van a ir corriendo hasta que la amarren obviamente. Sí, ajá, la van a amarrar allá, escuchen, chicas, la van a amarrar ahí, o sea, la inflan ahí y la amarran ahí. Cuando ya tengan inflada y amarrada, hasta entonces corren para acá. Los del equipo contrario van a estar viendo que el equipo contrario nos haga trampa. Y si en caso ven algo ilegal, pues dicen inmediatamente. ¿Qué es lo primero que se pase por allá y por el treno? ¿Para estar más o menos? ¿Y lo tienen en su grupo? Ah, pues sí, hagan cambio. Para que estén más pendientes cada línea de lo que están haciendo. O sea, ellos que estén del equipo contrario de ellos van a estar vigilando que no hagan trampa, ¿verdad? Y ustedes van a estar vigilando que ellos no hagan trampa. Sí, ya lo dije. Allá van a amarrar el globo y hasta que lo tengan amarrado, hasta entonces van a correr. La forma de sentarse es sentarse bien, Henry, ¿no? Así como estás. Así derecho. Ok. Vale. Entonces, recuerden que para este juego se encuentran empates uno a uno. Equipo uno, equipo dos, empate uno a uno. Este juego es el tercero y el último del grupo. Así que acá definen quién va a ser el ganador. Y el equipo ganador va a ir a elegir ahí las piezas gracias a Roberto. Ok. Si están listos, si están listos, comenzamos ya. Espérame, espérame, pausa, 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 pausa. Norma, dije, tienen que amarrarlo allá. Hasta que esté amarrado, usted va a correr. Vale. Entonces, cuando esté amarrado, van a correr. Mientras tanto, no corran. Hasta que esté amarrado el globo. No lo van a venir amarrando en el camino. Va, recuerden, hasta que lo tengan amarrado, hasta que lo tengan amarrado, hasta entonces corren. Ok. No pasa nada. Ok. A la cuenta de tres. Si ni tienes nada, niña. Ok. Uno, dos, tres. Vamos, vamos. Apoyen ese equipo. Acá, apoyen ese equipo. ¡Vamos, ya mea! ¡Vamos, ya mea! ¡Vamos, ya mea! Corran, corran. Los hombres no meten manos. Los hombres no meten manos. Hasta que lo amarren, hasta que lo amarren. ¡Uy! ¡Ay! Vea que no metan manos también, que no metan uñas. No se vale. Cambio de posición, hombre. Cambio de posición. En cuatro. En cuatro. En cuatro. ¡Uyelo! ¡Uyelo! Date vuelta, date vuelta para este lado. Ahí, ahí. Date vuelta para este lado. ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! Por el frente, por el frente. ¡Uy! ¡Uy! Por el frente. ¡Eso! ¡Sópele! 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 ¡Eso, eso! Ahora se acuestan así a lo largo. Y la primera que llegue. Y explote el globo encima de su hombre. ¡Y! ¡Y! ¡Punto! Para este equipo. ¡Puede esta dicha rápida! ¡Hue puchica! ¡Puede esta dicha rápida! ¡Que la cola de gilo se paró de la camisa y se deslizó! ¡Y eso no! ¡Ah, por el que cayó así un solo! ¡Puede este año rápido! ¡Puede esta dicha rápida! ¡Puede este año porque metió el globo y un solo abajo! ¡Puede esta dicha rápida! ¡Puede esta dicha rápida! ¡Puede esta dicha rápida! ¡Por favor! ¡Manden ustedes a su número 2! ¡Y manden ustedes a su número 2! ¡Ok! ¡Tenemos a la Debora versus la Mau! ¿Cómo es? ¡Mua! ¡Mua! ¡La Mua, Mua! ¡La Mua, Mua! ¡Ok! ¡Tenemos entonces a la Mua, Mua versus la Debora! ¡Ofers! ¡Ok! ¡Listos, hombres, listos! ¡Sí! ¡Manos atrás! ¡No se va a hacer trampa! ¡Cállate! ¡Ok! ¡Equipos contrarios! ¡Vean que no hagan trampa! ¡Ok! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Ya lo amarró! ¡Corre, corre! ¡De frente, de frente! ¡El primero! ¡Y vamos a ver a Jenny! ¡Vamos a ver, vamos a ver, tío! ¡Vamos a ver también! ¡Vamos más! ¡Uno! ¡Uno! ¡Uno, uno! ¡Uno, uno! ¡Vamos a ver! ¡Amarre, amarre primero! ¡Amarre! ¡No! Tienes que amarrar primero. ¡No es otra cosa! ¡Amarre, amarre! ¡ up, 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 up! ¡ up, up, up! ¡Une derecho! ¡Ok, ok! Tienes que amarrar primero. No se olvide. Tienes que amarrar primero. ¡Pá, pá, 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 pá! ¡ ответ! ¡Amarre, amarre! ¡Sacamarre! ¡Eso! ¡En cuatro! en cuatro, en cuatro, en cuatro, y allá reventaron, en cuatro, dale, 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 desenvuelta, desenvuelta, no, vueltas, 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 papas, vueltas. Toma la ventaja de la muah muah, que acuestan los dos hombres, apoyen, 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 vamos a ver quién es la muah muah, junto para el bombero con la muah muah. Va, va, chivo. Entonces, ahora, las cosas se ponen así, un punto para el equipo número uno, y un punto para el equipo número dos. Ok, ahora, por favor, manden ustedes sus tres, y ustedes manden sus tres. Ok. A su posición, por favor, y usted a su posición, manos atrás, manos atrás, barrión, manos atrás, barrión. ¿Tienen cinco globos cada uno? ¿Tienen cinco globos cada uno? Sí. Ok. ¿Listos? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Recuerden, tienen que amarrar primero, tienen que amarrar primero. Amarren primero. Amarren, amarren, amarren. Amarren, 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 amarren. Amarren, 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 amarren. Se desifló, se desifló. Dale por la otra que se desifló, dale por la otra que se desifló. Ya, miren, no se emocione. Anda por la otra que se desifló. Ay, noca niña. Vamos a ver, vamos a ver La primera, la primera, vamos a ver Vamos a ver, él va en cuatro Y él va por la segunda Eso, en cuatro, en cuatro, en cuatro Vamos a ver, esto está apretado Esto está apretado Esto está apretado, esto está apretado Uy, uy, se le fue en blanco Se le fue en blanco Vamos a ver si estamos a ventaja Vamos a ver si estamos Vamos a ver, ay, tomo ventaja a la baby Ahora sí, corre, corre Vamos, ahora al otro lado, eso, eso A ese lado, quítate, quítate, quítate Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Niña, bájate esto Uy, se tomó ventaja a la baby, la baby Uy, uy, la panza no le ayuda a la barriga Porque son iguales Ay, ay, toca, toca La primera, baja las patas, baja las patas La primera, que logre La primera, que logre llegar Y reventarla Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, la primera que remite Ay, 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 ay Ay, ay, ay Y... ¿Qué le pasó? Se decidió porque no lo amarraste bien, seguro Ya la había amarrado, pero se hizo así Ah, se te soltó entonces Ok Bueno, entonces, punto para el equipo número uno Esto se pone dos a uno Ok Necesitamos que ustedes manden su número cuatro Ahí le toca Ok, manden su número cuatro Cuatro Ya, ellos Y cuatro ustedes Ok Cinco glóbulos ¿Ya listas? Ok Y les tocó, pues Ay, no, casualidad o destino No se sabe Vamos a ver Vamos, Wendy Wendy versus Heidi Digo Fresa versus negrita Fresa versus negrita Ok Cambio de color Ahora son verdes Son de las mismas Porque tienen que ser las mismas Mejor pongan los mismos colores Porque no voy a hacer que sean Pues sí Pero sí son iguales Ajá, mismos colores Celeste, mejor pongan Porque no voy a hacer que esta salga más resistente Y otra cosa Si son todas verdes de esas Todas verdes Son agua Acua Así que vale Ok Y cinco ya Ok Bye Hombres Manos atrás Ok Ok Esto está dos para el equipo número uno Y uno para el equipo número dos Ok ¿Listas? En su marca ¿Listos? Ya Si necesita la spray avisa para que les pueda inflar Vuelan Vuelan Que saltos borsales que se echan estas chicas Falta el ton De negrita Vamos a ver Falta el ton De negrita Amarren, amarren Ok De negrita De negrita Uy No lleno de arme Corra, corre, corre, corre Vamos, vamos Vamos De cuatro En cuatro En cuatro En cuatro En cuatro En cuatro En cuatro Bien Uy No lo va a alcanzar ¿Cómo lo va a alcanzar? Ahí toma ventaja Porque no lo alcanza No lo alcanza Mire No lo alcanza Ok Ahora sí Toma ventaja Dete vuelta Digo Ahí está Dete Dete